Cotizado en la casa, el Murano en pensamiento, Neon Studio, que es lo que, uno es lindo Pienso en ti, esto es para que Dios te toque, pienso en ti, pienso en el día y en la noche Pienso en ti, que voy a hacer con este tormento, es que pienso tanto que ya no me quedan pensamientos Pienso en ti, esto es para que Dios te toque, pienso en ti, pienso en el día y en la noche Pienso en ti, que voy a hacer con este dolor, pienso y pienso que sería mi vida sin tu amor Es que pienso y pienso y no se lo que voy a hacer, pienso tanto en tu querer y en tu forma de ser Pienso en lo que paso dentro de nosotros, pienso que sería mi vida sin tu rostro Pienso en tu cara, pienso en tu sonrisa, pienso en tus besos cuando me hipnotizan Me hechizan mi corazón, me hechizan mi alma, como quisiera que este pensamiento de mi salga Como quisiera que tu amor no me haga sufrir, como quisiera que este dolor se pueda ir De mi corazón, por favor te pido Dios, que aleje el sufrimiento y que me traiga la emoción Amor, 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 es lo que quiero, tranquilidad y felicidad es lo que espero de ti Por favor dime que si, si me dices que si, yo seré el hombre más feliz No te imaginas lo que yo hice por ti, lo que me hiciste sufrir, lo que me pasó es terrible Por eso es que nuestro amor es imposible, perdón de lo que hago, te pido perdón si yo te amo Te pido perdón de las cosas malas que han pasado entre tu y yo, mi amor, claro que si, entre tu y yo, amor Yo pienso en ti, pienso en ti, esto es para que Dios te toque Pienso en ti, pienso en el día y en la noche Pienso en ti, que voy a hacer con este tormento Es que pienso tanto que ya no me quedan pensamientos Pienso en ti, esto es para que Dios te toque Pienso en ti, pienso en el día y en la noche Pienso en ti, que voy a hacer con este dolor Pienso y pienso que sería mi vida sin tu amor De tanto pensar, me ahogo en este tormento Si te digo que no te quiero, mami, yo te miento Tú me has hecho sentir lo que es el sentimiento Gracias por enseñarme lo que siguen Siempre pienso en ti, todavía guardo dolor Muchas veces nos peleamos, también te tuve rencor Siempre rezo por la noche para sentir tu calor Quisiera volver contigo, quisiera tener tu amor Cuando hablamos por teléfono tuviste la razón Pero si te he fallado, bebé, te pido perdón Estés donde estés, quisiera que escuches esta canción Y decirte al oído, te llevo en mi corazón Pienso en ti, esto es para que Dios te toque Pienso en ti, piensa en el día y en la noche Pienso en ti, qué voy a hacer con este tormento Es que pienso tanto que ya no me quedan pensamientos Pienso en ti, esto es para que Dios te toque Pienso en ti, piensa en el día y en la noche Pienso en ti, qué voy a hacer con este dolor Pienso y pienso, que sería mi vida sin tu amor Hueco Toro, yo te amo Murano, tú sabes El cotizado, te lo que Te quiero pedir a mi amor Sente, mi mundo no tiene efecto Pienso en ti, mi mundo no tiene efecto Pienso en ti, mi mundo no tiene efecto Pienso en ti, mi mundo no tiene efecto